Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Iván Vlog Hoy estoy en Asunción, estoy haciendo un tour Un recorrido con todos los chicos de mi colegio Recién estuve plantando un árbol, les voy a dejar todas las tomas luego Y quiero que disfruten todo el video y que sean parte de esto y que sean parte del cambio también ¡Aluden! ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a poder informarnos enero, como un historiador que está a cargo del museo de él Y la gente que estamos ayudándole desde ya que estamos bastante años Ya parece que formamos parte ya del museo del museo Este museo, en el año 1958, se impregnó los murales que ven hacia el fondo y adelante. Es obra del señor Roberto Holmenwald. Acá de derecho estoy observando lo que representa la historia de mi país. ¿Vieron ustedes? Está ahí el señor Rodríguez de Francia. El primer presidente constitucional, su hijo, ¿qué le sucede? El señor Francisco Solano López. Y atrás tengo el final de la Triple Alianza y el ejército de la guerra contra Bolivia. El presidente Gerardo Maldonado y todo el personal que presta servicio aquí en la dirección del Museo Bolívar le damos la mayor bienvenida. Somos un grupo bastante numeroso, entonces mi intención es de que fraccionemos, ¿verdad? Para que podamos escucharle mejor a los guías y al final del recorrido, entonces, yo me voy a reunir con ustedes en el salón auditorio. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco específicamente. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de los guías y al final del recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Donde vamos a tener una presentación sobre la recenca histórica de la guerra de Chaco. Y la tercera oficina. La oficina de promoción cultural y artística. son los que llevan nuestra música junto a la geografía y están aquí presentes ellos son 22 integrantes del elenco artístico es que ya te voy a comer y no quiero bailar contigo y tu mirada ya está mal llamándome y no quiero bailar contigo y no quiero bailar contigo y no quiero bailar contigo ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Patrimonio de la Humanidad ¡Ay, cuervo ya! Todas las armas Este es el museo del Ministerio de Defensa en donde está todo lo que fueron de las guerras del museo más grande que tenemos en el país Pimentas y muebles que eran de hace muchos años y un salón lleno de muebles en la antigüedad ¡Vlog! Se nota la antigüedad de la bandera, segunda bandera, pisada en el palo mayor en la plaza de armas con motivo del primer congreso general el 17 de junio de 1811. Guajnos. Muchas gracias. Misión cumplida, gente. Gracias, 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 gente. Gracias, gente. Gracias. 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 ¿Alguna otra cosa? Ah, la trivia. Estamos con la cienita 1 a 2 o 2 puntos. En estos días va a estar operativo. Va a estar activa en una página de internet. La página es estudiantesartiano.com Es una trivia, pregunta, respuesta, pregunta. Selección múltiple. Va pasando etapas. Al que llegue a la última etapa, pasará una... La última etapa es preguntas en vivo, acá en el teatro, en septiembre, más o menos. Y gana premio, obviamente, la persona, el alumno, alumna, y la institución. Entonces, le invitamos a participar. Estudiantesartiano.com Si no se activa, estará activa en estos días. Sí. Pero, si es verdad, y cuando puedan, entran... Bueno, mi nombre es Filias Mendoza. Soy una de las guías de la casa. Esta es una casa que se funde a fines del siglo XX. Pertenece a una familia de apellido Martínez Sáenz, con cinco habitaciones, donde ustedes van a poder observar muebles, que son del siglo XVII, XVIII, XIX. También vamos a observar artesacros jesuíticos y franciscales. Y el retrato de los próceres de la sala. Una casa utilizada en el año de 1811, para reuniones secretas, contra el último gobernador español que tuvimos, que se llamó Bernardo del Ajo y López. La casa tiene otro compartimiento, que es cruzando el patio, el área de la caballeriza, donde se manejaban los esclavos. Hablan de 15 esclavos negros en esta casa. Estamos en el interior de la Casa de la Independencia. La Casa de la造ita y en la parte de abajo del vídeo, o cargada o arachado, que es un cuadro para hablar de los centros de los centros de los centros. Y una rosa sanitaria cartera del vídeo, que es una rosa por el vídeo, como por cargada, la cultura de hoy. Un bioma que se usa como un separador de espacios, una estalla colonial frente a la ventana, tiene una célula cómoda, que al igual que lo hago tiene un arte que se llama taraseado, que es como acumulaciones de madera, en forma de dos de cabezas, y eso es una rosa 6, pero está hecho aquí en Paraguay en el siglo XVIII. La vía dice, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, patrona de Asunción, la instalada del Periscito Paraguay, una vía con su salario, tiene la gana que se tiene que hacer, tiene dos pervillas, y la vía con su padre, y la vía con su distancia de la avenida. Las dos perversas, y las dos de de la Asunción, la vía con su madre, De todas las que se tiene que hacer, la vía con su madre, y las dos perversas, Gracias por ver, si nos�똘as, Gracias por ver, y las dos perversas, y las dos perversas. Ya mas, gracias por ver, vamos a ver, y mirar, vamos a ver, vamos a ver. Permí, permí, permí. No se puede. ¿Qué pasa? Aplausos. Dale, dale, camine, dale, camine. Dale, yo quiero ver que algún de allá. ¡Ay, me gusta eso! Pasen, por favor, pasen. Pasen, no se queden ahí. ¿Se registraron, Lea? ¿Este colegio se registró? Si puede, por favor, alguien pasará a registrarla. Ahí está el director. Sí. Pasen, muchachos. En la fila, rápido. Váganos a la fila. Mira, estoy en el mundo. ¿Cómo era esto? Ah, el callejón en donde... Esa es la independencia, güey. El callejón de la primera remunercia. Es la independencia. No lo sé. 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 Solo aquí. Bueno... Ya salimos de la canción independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo me voy La que se va a vivir a otro lado ¿Qué onda? ¿Tienes un celular y todo verdad? ¡Sí! Chamas, me voy a comprar mi vuelo ¿También hay sanitario por ahí si alguien quiere? ¡Ay, chamas! Ay, bueno, vamos a recorrer Ay, mira, van a bajar esta gente Si esta gente baja Yo también bajo No, mejor no Mejor no, mejor no Casi me baje Pero no me baje ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que onda de todo lo que... Chama de Audio Public Andrés Oh my God Acá vienen tus maletitas Un maletitas Un maletitas Un maletitas Un maletitas Un maletitas Y niñas Pero allá está el... ¿Dónde se va? ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella!